Nos vamos ahora hasta Sonora, la Policía Municipal de Caborca encontró el cuerpo sin vida del periodista Benjamín Morales Hernández, quien aparentemente fue privado de la libertad por hombres armados el domingo pasado. Fue localizado en un tramo de la carretera Caborca-Sonoita, a la altura del kilómetro 167. El cuerpo presentaba varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego. El sábado primero de mayo, Morales Hernández aseguró que a través de un perfil anónimo de redes sociales había recibido amenazas de muerte. Pero no es el único caso de nuestro compañero. También en Oaxaca, el periodista Francisco Ramírez Padilla está desaparecido desde el 30 de abril pasado, cuando alrededor de las 10 de la noche salió de su casa. Se ha desempeñado como reportero en el diario Tiempo de Oaxaca y tiene experiencia profesional de más de 15 años en la información de la capital del estado de la zona conurbada. Tras 72 horas de su desaparición, la fiscalía ya inició la búsqueda y los familiares del reportero levantaron la denuncia correspondiente.